Inteligencia artificial es el tema del momento. Todos hablan de hacer dinero fácil y rápido con inteligencia artificial. Y si vamos a Amazon y hacemos una búsqueda avanzada por autor, recibimos sobre mil resultados que dan crédito a ChatGPT como autor o coautor de la obra. También hay quienes dan crédito a OpenAI, otros dan crédito a MidJourney. Y basado en esto, muchos insisten en que esto significa que está bien que usar textos generados por ChatGPT o imágenes generadas por MidJourney o Leonardo o cualquier otro son aceptados por Amazon sin restricciones. Esta es la realidad hasta ahora, pero es seguro para nuestras cuentas de Amazon KDP. Bienvenidos a Lissan Studios y al primero de una serie de videos donde voy a compartir mis hallazgos explorando la inteligencia artificial. Vamos a empezar con una pregunta que muchos nos hacemos respecto a qué dice Amazon sobre el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial en nuestros libros publicados en Amazon KDP. Dado que al momento no han revisado sus términos para abordar el tema de inteligencia artificial directamente, me paso buscando en Google a ver qué ha dicho Amazon oficialmente. Y encontré en Routers, el proveedor más grande de noticias a nivel mundial, que ellos publicaron una nota con la única declaración oficial de Amazon disponible online sobre el tema, donde a preguntas de Routers, la portavoz de Amazon llamada Lindsay Hamilton, como pueden ver aquí, respondió vía email que todos los libros en la tienda deben adherirse a las guías de contenido, incluyendo cumplir con los derechos de propiedad intelectual y todas las leyes aplicables. Esto no dice mucho, y como es la única declaración de Amazon al momento, conviene repasar entonces qué significa derechos de propiedad intelectual y cuáles son las leyes. Para repasarlo, quiero compartirles un ejemplo reciente que acaba de sentar un precedente sobre este asunto y que me parece muy interesante por la forma en que ocurrieron los hechos y todo lo que podemos aprender. Se trata del libro que ven en pantalla, titulado Zarya of the Dawn, o Zarya al amanecer, sería en español. Y voy a tratar de hacer la historia larga corta, pero igual, es muy interesante. Este libro fue escrito y diseñado por la artista Chris Cashtanova, quien usó Mi Journey para generar las imágenes que dan vida a la historia. Esto es como un comic book. Y este libro hizo noticia entre septiembre y octubre del 2022, por ser alegadamente, y esto lo digo comillas al aire, el primer libro con imágenes generadas por inteligencia artificial en recibir el certificado de registro o copyright que otorga la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Esto hizo noticia. Y como podemos ver, en la página de Instagram de la autora, ella lo anunció con un post en septiembre 20 del 2022, y en el primer comentario dice, Obtuve el registro de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos para mi novela gráfica generada con inteligencia artificial. Fui honesta sobre cómo fue hecha y puse a Mi Journey en la portada. Yo traté de probar que nosotros sí somos dueños de la propiedad intelectual cuando creamos algo usando inteligencia artificial. La registré como una obra gráfica. Mi certificado está en el correo y tengo el número y la confirmación de que fue aprobado. Lo celebramos, ¿verdad? Desafortunadamente, la celebración duró poco porque un mes más tarde el registro le fue revocado. Para entender qué pasó aquí y la importancia de este caso, primero veamos rápido la línea de tiempo. En septiembre, como vimos, ella recibió la aprobación del registro. En octubre, un mes más tarde, como van a ver, recibió la notificación de que la decisión iba a ser revocada. En noviembre, su abogado envió una carta explicando por qué no debían revocar el registro. Y en febrero del 2023, la Oficina de Derechos de Autor le responde a la carta del abogado. Y esa carta es la que ven aquí y vamos a ver lo que me llamó la atención. En el segundo párrafo, ellos explican, hemos concluido que Miss Kastanova es la autora del texto, así como de la selección, coordinación y organización del contenido escrito y de los elementos visuales. De la selección, coordinación y organización del contenido y los elementos visuales, no de los elementos visuales. Sigue diciendo, esto está protegido por copyright. Sin embargo, como explicamos a continuación, las imágenes que fueron generadas por la tecnología de MidJourney no son producto de autoría humana, como el registro actual, el que emitieron. No divulga. El contenido generado por MidJourney nos proponemos cancelar el certificado original y emitir uno nuevo, cubriendo expresamente el material que ella creó. O sea, ya aquí le dijeron, la decisión es final y firme. Dato interesante es que aquí en la nota alcalde se dicen que para este análisis solo tomaron en consideración la correspondencia recibida de la autora y de su abogado y mencionan que han recibido correspondencia no solicitada de terceros, opinando sobre la decisión de la oficina, pero que eso no lo tomaron en consideración para este caso. Esto me parece interesante porque nos dice que ellos sí leen la correspondencia, pero no le están incluyendo en este análisis. Ahora, en la segunda página, en el resumen del registro, hay dos cosas que me volaron la cabeza. La primera es que ellos describen la portada incluida en la solicitud y mencionan que la misma contiene la palabra MidJourney. O sea, ellos sí vieron MidJourney escrito ahí. Pero si miramos la nota alcalde, se dice, como explicamos en nuestra carta anterior, aunque la palabra MidJourney aparece en la portada, no indica el significado del término en la portada. Yo me pregunto, ¿ellos lo vieron y lo ignoraron o simplemente el evaluador no sabía lo que era MidJourney? Escríbeme en comentarios qué te opina. La segunda cosa que aparece aquí que me voló la cabeza es que ellos cuentan cómo se enteraron. Dicen, poco tiempo después de registrar la obra, nuestra oficina vino en conocimiento de declaraciones de Miss Kastanova diciendo que ella creó el libro utilizando la inteligencia artificial de MidJourney. O sea, fue el post que ella hizo. Este post que vimos aquí, el que le jugó en contra a ella. Si ella no hubiese hecho este post, a lo mejor hubiese pasado. No sé. De este documento, para mí lo más importante que revela es lo siguiente. Número uno, que la oficina de copyright de los Estados Unidos ya conoce de primera mano cómo funcionan las aplicaciones para generar imágenes mediante inteligencia artificial. En este caso, evaluaron MidJourney. Número dos, que ellos no reconocen las imágenes de inteligencia artificial como creadas por autoría humana porque ellos entienden que son producto de un proceso de trial and error o prueba y error donde el usuario ni tiene control ni puede predecir el resultado. Simplemente entra a prompts hasta que encuentra una imagen que le gusta y la escoge. Número tres, que en su evaluación de MidJourney también descubrieron que el usuario puede incluir fotos o imágenes en su prompt y que éstas influyen el resultado final. Y esto es importante para las demandas que están ocurriendo ahora en tribunales. Número cuatro, que declaran que la oficina no otorga registro a trabajos producidos por máquinas o por procesos mecánicos que operen de forma automática sin el control de un autor humano. Y número cinco, que explican que para efectos de los tribunales de Estados Unidos la frase trabajos de autoría, que es el término legal, se limita a creaciones por autores humanos. ¿Por qué es importante tener todo esto en el radar? Porque en lo que Amazon KDP revisa sus términos abordando el tema de inteligencia artificial, los términos actuales prevalecen. Además, conviene estar atento a las noticias porque estas aplicaciones para generar imágenes con inteligencia artificial son blancos de grandes demandas de parte de artistas y empresas como Getty Images, Marvel y Disney, por lo que en cualquier momento podemos esperar que alguna de estas cortes exija a las aplicaciones abrir su caja negra para ellos poder determinar si los demandantes tienen razón. Para los que no saben, caja negra es el término metafórico para referirse a la programación, a los algoritmos, a la fuente de información o las imágenes que usan estas aplicaciones para entrenar sus modelos para procesar nuestros prompts y generar resultados. Si al evaluar estas cajas negras las cortes determinan que las herramientas de inteligencia artificial han violado derechos de propiedad intelectual, yo entiendo que Amazon estaría obligado a asumir una postura al respecto. En un próximo video les voy a contar algunos riesgos que he identificado explorando aplicaciones como MidJourney y Leonardo AI directamente. Y si estás usando inteligencia artificial en tus libros o quieres que siga compartiendo mis hallazgos, escríbeme en comentarios o déjame saberlo con tu like. Gracias por escucharme hasta aquí y será hasta la próxima. Bye, bye.